Novena, Diaguinaldo, Cristovisión, Día Quinto, Villavicencio. Jesús, al pecer, le vamos a adorar, Jesús, al pecer, le vamos a adorar. Duérmete, niños y chiquitos, que la noche vienerá. Llega pronto tus ojillos, que el mundo te aburrirá. Alton, tiru, liru, iru, alton, tiru, liru, la. Alton, tiru, liru, iru, alton, tiru, liru, la. Jesús, al pecer, le vamos a adorar, Jesús, al pecer, le vamos a adorar. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita calidad, que tanto amastes a los hombres, que les distes en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que siendo hombre en las entrañas de una Virgen, naciese un jovencebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de ellos ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las llenas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todos los terrenos, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, mereciste que todo un Dios os escogiera por Madre Sua. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos en este tiempo, y si es en esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro Hijo, Abraham. Oh, Dulcísima Madre, comunícadme algo de profundo recogimiento y divina ternura con que aguardaste en vos, para que los hagáis menos indignos de verle, amarle, adorarle, por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios, que salga en un día, llena de paz. Que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Jusatí de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan alto ministerio y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y le goce en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. La canta es hoy, nuestro pan, que cada día te perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no nos descaiga la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los creadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, en los siglos y en los siglos. Amén. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo, no tardes, santo, Jesús, ven, ven, ven. Vos la fiesta, suma del plazo de verano que al nivel de un mundo te hayas rebajado. Oye, mi infancia, ven para enseñarnos la prudencia que haces verdaderos almas. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo, Jesús, ven, ven, ven. O a Adonai, potente que améis, hablando de Israel al pueblo, disteis mis mandatos. A ver cómo aprendéis prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre el corte de la vida. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Oh raíz sacrada de Jefe, que en lo alto presentas el nombre de tu fragante en alma. Dulcísimo niño que has sido llamado, hirio de los valles, de ellas son un buen campo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven. Nuestras almas no tardes, canto, no tardes, canto Jesús, ven, ven, ven. Ya ve de David que abre nuestro prado, las cerradas puertas del rey y el palacio. Sácanos el niño con tu plato, hermano, el amor con Cristo y que lo vea el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes, canto, no tardes, canto Jesús, ven, 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 ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da al mistero ámbar. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, canto, no tardes, canto Jesús, ven, ven, ven. Rey de las Naciones, Emmanuel Peclaro, de Ilaela Nero, pastor del rebaño, niño capacientas, con suave callado, ya va en la vista, ya ordenó mansa. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, tardes tanto, Jesús, ven, 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 almas no tardes santo no tardes santo Jesús ven 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 del débil auxilio del bien que amparo consuelo del triste luz despejada vida de mi vida mi dulce mi niño adorado mi pensante amigo mi divino hermano ven 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 a nuestras almas Jesús ven 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 a nuestras almas ven ven a nuestras almas no tardes santo no tardes santo Jesús ven 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 ve ante mis ojos de ti enamorado ve sellá tus plantas ve sellá tus manos prosternado en tierra y aún más que mis brazos te dice mi llanto ven 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 a nuestras almas ven 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 a nuestras almas ven 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 a nuestras almas no tardes santo no tardes santo Jesús ven 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Jesús, que soy la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria, ayudarnos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia en la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño unipotente. Seguro es de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. 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 y sobre todo con su entrega todo lo que nos ama todo lo que nos da todo lo que quiere llenar nuestro corazón escuchémoslo la oración es un diálogo Dios nos escucha Dios nos habla en esta novena de navidad aprovechemos para hablar con Él para escucharlo para que se quede en nuestro corazón y para hacer su voluntad Amén Novena de Aguinaldo Cristo Visión Día Quinto Villavicencio Novena de Aguinaldo